Un fuerte aplauso para Gustana, que ha celebrado los muertos. Esta canción habla de una cosa muy bien, que creo que es la clave de un matrimonio, y es que siempre pensemos que tengo que ser novios, siempre novios. Tratarnos como novios, hablarnos como novios, no pensar que como estamos casados estamos seguros, ya no. Tratarnos como novios, con cariño, con amabilidad, queriendo conquistarnos todos los días. Bueno, esta canción se llama... Ay, no me acuerdo que tú se llamas la canción. ¡Somos novios, somos novios! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no Pues los dos sentimos nuestro amor profundo Y por eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y hasta a veces sin motivo y sin razón nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para darnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los besos Y hacer más comentarios Siempre en ojo Y hacer más comentarios Siempre en ojo Siempre en ojo Y quererse como el fin del día Y la tarde como el fin del día Para amarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los besos Y hacer más comentarios Y hacer más comentarios Siempre en ojo Siempre en ojo Siempre en ojo Un fuerte aplauso Una vez más para Susana Qué hermosa canción Ahora sí, queremos A los novios en el centro de la pista Queremos a las hijas con sus respectivos novios En el centro de la pista Que vamos a empezar la pachaca A los futuros novios Y los futuros también al centro de la pista Y que empiece la fiesta Así es Música maestro ¡Den a la fuerza! ¡Ves la fiesta! ¡Ves la fiesta! ¡Gracias!